Arrancó en junio cuando a partir de los talleres de convivencia responsable que los chicos hicieron, jugaron al juego de convivencia que ya lo conocían del año anterior, con la maestra pensamos que sería bueno que esta vez puedan ellos crear un juego. La maestra me dice, nosotros estamos viendo el sistema solar ¿por qué no lo hacemos para el sistema solar? Bueno y ahí surge la idea de armar como una especie de preguntados pero en versión de la escuela 4. Empezamos a trabajar en la sala de informática con la pantalla gigante, pero ahí era a veces trabajábamos en el aula a veces acá y en todos los espacios de la escuela el interés que tenían esos chicos era tremendo. Yo como docente con experiencia no me sentía capacitada para hacer el trabajo sola, gracias a la acción de la facilitadora pude realizar este trabajo. Esto de que ellos puedan trabajar en grupos e intercambiar opiniones, ideas, todo eso está muy bueno. Ahí lo que empezamos fue con el concepto de algoritmo y lo que hicimos en el aula fue que yo de repente me transformaba en un robot y ellos me iban dando instrucciones para llegar al otro lado de la sala y agarrar una botella. Entonces tenían que pulir muy bien y ser muy precisos en las instrucciones que me daban para que yo realmente pueda llegar. Y ahí entendieron la lógica en dos minutos, después vimos lo que era Scratch y empezaron a trabajar con eso. Empezaron a fabricar sus juegos. Los primeros que hicieron no tenían que ver con el cuerpo humano pero era para probar cómo se manejaba Scratch y después ya volvieron a fabricar sus preguntas acerca del cuerpo humano con la docente. Me gustó que estemos enseñando a otros niños que no saben esto del sistema solar y del cuerpo humano y de la buena alimentación porque eso es muy importante para todos. Me divertí mucho. Me gusta aprender eso, todo eso, lo que nos enseña la seña y ponerlo en un juego para que todos lo aprendan. Entonces se armó una comisión de video dentro del aula, una comisión técnica que eran los que más rápido habían captado Scratch y que se re entusiasmaron, entonces empezaron a buscar tutoriales, videos. Para después decirle a los compañeros cómo se usa y que no le estén preguntando a la seña. Entrevistamos, grabamos, sacamos fotos y filmamos. Fue muy divertido porque aprendí cosas al jugar al preguntado porque no sabía, vieron que hubo preguntas en que me equivoqué y tuve que volver atrás. Así que los enseñó a todos. Dejar de ser consumidores de juegos para pasar ellos mismos a sentirse capaces de ser autores. Tomar del juego el aspecto placentero y donde se pone en juego el deseo y la curiosidad porque sin curiosidad nadie aprende, solamente se memoriza o se repite, se aplica y la idea es cambiar eso y eso se cambia cuando hay deseo de hacer algo. Y hay deseo cuando los chicos pueden ser ellos los que producen las cosas. Y el docente ahí cambia el rol, ya no es el que espera que el alumno diga lo mismo que vos dijiste, sino que empieza el alumno a pedir que los guíes, pero ellos se van armando el caminito. Vos le propones el desafío y ellos construyen.